Hola a todos, soy NSRG trayéndole un nuevo gameplay comentado para mi canal, les espero les guste. Esta vez vamos a retomar la historia donde dejamos en el Stardew Valley, con mods en PC. Si no vieron el capítulo anterior los invito a que la vean, está interesante. Y como ya avisé en ese propio gameplay en su momento, bueno, al principio no lo iba a hacer porque me había dado pereza, pero bueno, al final dije no, vamos a hablar carajo, vamos a arreglar todo el tema y listo. Así que ahí van a tener la lista de los mods que tenía en ese momento, que como ven más de la mitad están sin actualizar. Bueno, costó un poquito, en especial el modo update menu porque tenía que buscarlo por fuera en estos mods porque la última versión es no oficial. El propio juego te lo hice, entonces al final lo hice y ahora ya están todos los mods actualizados y al día. Incluso me bajé alguno nuevo que todavía no voy a usar, pero lo tengo guardado en mi archivo. Así que cuando me pinte compartir mi pack de mods en algún lado, no mi pack de que yo lo haya hecho, sino el pack de los que uso en la serie, no sé si me explico. Entonces, pues ya va a estar más o menos al día, a la fecha, que ahora estoy en pleno 27 de enero. Aproveché que me levanté temprano por cuestiones de la lluvia para grabar algunas cositas y editar otras tantas. Por ejemplo, el tema con el primer Plans vs Zombies que me dio muchísimo trabajo, lo tuve que renderizar como tres veces por culpa de los copybots y me demoró toda la agenda. Entonces, de la mera bronca y por los lulz, agarré y dije, ¿ah sí? Que el tema del sombo, si los créditos tienen copyright, bueno, se van a cagar. Entonces ahora voy a subir un gameplay aparte mostrando toda la peli final con los créditos y los créditos aparte. Comentando y sin comentario. Así que para febrero o marzo se tiene que poder ver. Y se chupen un pelado. Así que sí. Es medio random, pero bueno, cualquier excusa está buena para traer más contenido. En fin. Vamos a ver qué tal. No se preocupen que acá está el saguardo y arriba a la izquierda dice así que no pasa nada. A ver, ¿qué tenemos hoy en el tiempo? Mañana lloró todo el día. Perfecto. Y esta estatuilla de búho es, como ya dije, un evento aleatorio muy difícil de ver. Pero yo tuve suerte y lo vi. Porque soy repro. Así que vamos a jugar un poquito. Bien. Ahí tenemos alguna miniatura capadax. Ni sé si la voy a usar, pero bueno. Yo por lo suelo la dejo. Este mal perrillo se puede acomodar, please. Gracias. Necesitamos como strobrando un poquito la visión. Ponemos agüita al bebedero delgático. Que ya aparecerá cuando aparezca. Le hacemos unos mimillos si fuera. Ok. Obviamente, por cuestiones de rendimiento saqué a algunos mosas, así que no pasa nada. Veamos una repasada al mapa. Espera que soy boludo. No vi la suerte. Mala mía, mala mía. Ahora lo veo. Veo un brillo en mi orbe divinatorio. Un esquirla de conocimiento del futuro. Los espíritus se sienten neutros hoy. El día está en tus manos. Me sirve. Antes que mala suerte, suerte neutra está bien. Es una bendición a comparación. Mucha cien. Bueno, me parece si hay alguna misión para hacer hoy. No, no hay nada. Turpón. Tendría que juntar madera para hacer ocho cofres. Opa. Es que necesito despejar espacio ahora. Se puede ir al museo en la medida de lo posible, ¿no? Oye, va a estar a nueve de la mañana que fui acá. Oye. Lo malo es ser mañanero aquí, ¿eh? Te levantaste temprano que no hay nadie. Bueno, ya fue. No. No, no voy a lootear la trash. Porque si no es muy complicado. Así que, ¿saben qué? Mejor voy a atender la granja. Primero. Y luego me ocupo de eso. Como ya saben. Juego dos días por vídeo. Así que, ¿todo bien? Eh, bonita cosa chica. Hay que relajar un poquito. Puta madre, no quería hacer eso. Cago en todo. Algo así. Vamos a guardar todo esto así. Soy imbécil. Acabo de poner a refinar un cuarzo. Me cago en todo. No importa. No importa. Ya tengo otro. Ya tengo otro. Chacalite. Y voy a regar. Había un mod que era para ver bien el rango del espantapájaro. Pero no me acuerdo. Yo por los dos lo voy a dejar así como venga y fue. Que no me quiero complicar demasiado la vida tampoco. Si sale, sale. Y si no sale, pues no sale. Que le den a los cuervos. A ver. Puedo poner acá un poquito de regación. Que sí, ya sé. Uy, no tengo agua. Listo. Ahora tenemos agua. No tengo prisa en buscar el gatico, así que no hay problema. Por mí todo perfecto. No pasa nada. A ver. Tengo que ir regando todo y de camino me voy a comprar unas chirubias más. Porque nunca son suficientes. Rentan bastante. Para que eso viene después. Ahí está. No sé. La verdad me apetece desconectar. Quizá haga algún gameplay más si me da tiempo y si no, no importa. Con esto me conformo. Que total, más o menos, voy a ir remontando trabajo en la medida de lo posible. Así que no hay problema con eso. Ok. No hay problema con eso. A ver. Y ahora sí me dejan ir. La regadera ya no hace falta. Así que si luteo algo, lo puedo arreglar un poquito. Tiki-tiki-taka, tiki-taka, tiki-taka, tiki-taka. Listo. Vámonos. Por acá no hay nada así, no recuerdo mal. No hay ninguna misión que hacer hoy, así que puedo pescar. Quizás. Hola, Alex. La playa es genial para dar una vuelta y tomar unos rayitos de sol. Justo lo he dicho. Tienes que pasar más tiempo al sol o acabarás con la leche. Tiki-tiki-taka. Ojalá hubiera más chicas en este pueblo. ¿Me sigues? Supongo, pero no todo en la vida es eso. Hay que cosechar sirvias. Arre. Hola. Coloca todo lo que quieras vender en la caja de envío que hay junto a tu casa. Tengo curiosidad para saber qué tipo de cosas metes ahí. Cosas misteriosas. Arre. Bueno. Vamos a buscarlo al Clint. El compo me tiene que ayudar con la geode. Hola. Si quieres que mejore tus herramientas, tendrás que darme el mineral correcto. Y pagarme una cantidad, por supuesto. Ok. Posproceso una geode. Pongo. Listo. Cinco piedras super worth. Hasta luego. Arre. Le voy a llevar el pergamino a este a Gunther, ya que estoy. Buenas. Y lo ponemos ahí, por ejemplo. ¿Listo? Adiós. Bien. Ahora vamos a loot. Ahí hay peces. Ahí va Penny. Police. Hoy voy a dar clase a Vincent y Jess. Me dan mucho trabajo, pero es agradable marcar la diferencia en la vida de alguien. Sí, hace de profesora particular del pueblo para los peques. Un caracol. Ahí va Sam. Hola. Hola. Me alegro verte otra vez. No te estreses. No hay problema. Tome. Así me gustó mucho. Adiós. Vamos a ver una de estas. Hola. Gracias. Genial. Listo. Forte Lulz. Ahora vamos al lago de la montaña. A ver si se puede hacer algo. El caracol se lo puedo regalar a Vincent. No sé por qué, pero le gusta. Paso cumpleaños aquí. Toma, te regalo un caracol. Un cangrejo de río. Hola, Linus. Has venido a burlar de mí. Aquí no molesta nadie. No, no, no. Todo bien. Vengo a salvarlo nomás. Es que está un poco la ofensiva el compadre. Bien. Ahora vamos a pegar una vuelta. Por acá quizás. Hola, buenas. Este valle posee un ecosistema muy diverso y dinámico. Por eso me hace ilusión vivir aquí. Interesante. Es un científico. ¿Estará en luchija? Sí, ahí está. Programando. Es programador. Pero bueno. Hay que guardar cosillas. Necesitaría... ...madera. Para hacer ocho cofres. Prensé que guarde. Ah, piedra. Cierto. No, algo más guarde. Un puerro para el George. No, no importa. Otro diálogo. El pececillo es todo guardamos acá. Vamos a la playa. No tendría que gastar mucho igual, pero bueno. Es que me apetece, ¿no? Hola, Abby. ¿Cómo estás? No estoy de buen humor ahora mismo. Oh, ok. Te he dicho que no estoy de buen humor. ¿Qué quieres? Este regalo. Me encanta, ¿verdad? Eres la bomba, Nico. Eh, gracias. Aquí. Hola, Abby. No hagas caso a mi marido George. No es muy simpático con los desconocidos. Cuando os conozcáis mejor, será más amable. Seguro que podés llegar a ser grandes amigos algún día. Ya que te interesa tanto a mi marido, te contaré un secreto. Le encantan los porros. En esta época los podés encontrar en las montañas. Gracias, tome un regalo. Hoy un menú abro y ya. Listo. Y ahora me voy a la playa. Y matanga. Para vender. Wow, qué buen loot. Un palo. Un palo. Ah, creo que ya me acordé que guardé el cangrejo de río. No debía haberlo hecho. Ok, vamos a volver. De camino le voy a revelar cosillas a la gente si encuentro a alguien. Me voy rápido de pierre antes que me olvide porque me va a cerrar. Hola, buenas. Oh, sesión de aeróbicos. Aquí. ¿Qué onda, pierre? A veces tengo unos productos a la venta, así que pasate a menudo. Llevaro a una tienda, mucho trabajo. Usted lo ha dicho, señor. Te doy la bienvenida, pierre. No olvides revisar mi selección diaria de papel pintado y suelos. Gracias, pero todavía no me apetece el housing. Cinco cherubios y poco más. Hasta luego. Quiero agarrar para esa mochila. Inspiro. Expiro. Haciendo peces. Marmite sonríe otra vez de una patina de sudor. Ok. Mis brazos son fuertes. Pero necesito trabajar más las piernas. Uf. No me mire. Estoy con la cara roja y llena de sudor. Ok. Hacer ejercicio puede ser divertido. Bailando. Y aquí. Irónicamente supongo que sí. Aunque no sé. Yo creo que las peces son más efectivas. Todo depende. ¿Por qué? Bien. Ya compramos. Ya nos vemos. Chao luego. No, espera. No, espera. Sí está la gente acá. Espera, espera. Momento, momento. Marnito ha mostrado un regalo. Gracias. Y eso era para Hailey. Eso era para Pam. Bueno, Emily por ahora todavía. Pero no hace falta. Llevarse demasiado con ella. ¿Dónde está Hailey? En la fuente. Ok. Vamos. Compadre. Hombre, hola. Olís. Bonitos zapatos. ¿De qué son? ¿De plástico? Qué simpática. Mi amor. Desabúrrese. No es para mí. Gracias. A ver. ¿Me apetece darle un regalillo a alguien? Se harán una idea. Jeje. Hola, Vincent. ¿Cómo está? Mamá no me deja comer más gominolos hoy. Problemas de lo oído. Eso es muy serio. Vamos a pasear por acá. A ver qué onda. Hola, aquí es. Que no hay nadie. Hola. Hola, vecino. Ambos vivimos fuera del pueblo. ¿Significar eso algo? Que somos vecinos. Arre. No sé. Y eso que pasó era por el mod. Al no poder destruir eso. Pues pasa de largo. ¿Le podría regalar uno de estos ala inocero que caigo? Lo voy a hacer después si me da tiempo. Mierda. Se me fue. Vengo para acá. Quiero traer una cosilla. ¿Holís? ¿Qué? Jeje. Hola. Pues traigo una filor. Me encantan los regalos. Gracias. De nada. Hasta luego. La dejo estudiar. Vamos a ver qué hay por acá. Atravesamos los males sales a la velocidad de regámpano. Puedo plantar esto. Chiribia de calidad. Salíndo, no me es. Pa' tu body. Y... Puedo venir pa' acá. Que no me sirve pa' nada tenerlo ahí. Esto acá. La chiribia esta se la voy a dejar a pan. Esto lo voy a tirar a procesar. Y esto lo voy a guardar. Y esto me lo voy a llevar. Y esto me lo voy a llevar. Porque me apetece pescar. Guardo. Lo hacemos así. Hacemos así. Bien. Espera, le vamos a dar algo a... Tal vez. Una ley. No sé, una ley. Por lo loles. A ver, ¿dónde están? Oh, hola, gatico. Unos mimillos. Listo. Por hoy hemos cumplido. A ver. ¿Los están en el lago? Listo. Vamos pa' allá. Una visitation. Pero voy a ver si me voy rápidamente a la playa. Que me interesaría vender esto. Pero ¿cuánto es? 100 y poco. No, no importa. No me alcanza para la mochila igual. Lo vendemos a la antigua tirándolo al cajón y listo. ¿Dónde está la compadre? ¿Dónde está? Ahí está. Haciendo retratos en el lago. ¿De qué pagos? Tome. Es un regalo muy bonito. Gracias. Le gustan las cosas bloteas del piso. Bueno. Y ahora de camino vamos a buscar a Pam. Willy creo que se robó a las 5, ¿no? Sí. Un poco de basura. Un poco de nada. La nada es muy valiosa. Arre. Bien. Ahí está Elliot. Hola. Una gran idea. Puedes saltarte cuando menos te lo esperes. Pero si tienes la mente ocupada te la perderás. Bueno, tengo que volver al trabajo. Un gusto. Un poco elitista el compadre, pero está ahí. Uy. Casi caigo, ¿no? ¿Y en dónde está Pam? No la veo. Debe estar en el barro. Efectivamente. Necesito entrar al calor para prepararme para estar fría noche o no lo sé. Ok. Hola. ¿Qué quieres? Lárgate. Siempre tan simpático el compadre. Trabajo tiempo parcial en el salón de Gus. ¿Me sirve para pagar las facturas? Hola, Nico. Por favor, relájate y disfrute. Ok. Hey, Gus. Ponme otra ronda. Está borracha. Tú me le vas a hacer falta para la resaca. Oye, pues ya esto sí que es un regalo. Un millón de gracias. De nada. Chau, luego. Vamos a lotear un poquito de Trash XD. Y si puedo, de paso, lo encuentro al Linus y le regalo ese rabano. No. No. Solo falta el del bar y listo. Me parece. Y me cago en todo. Creo que perdería el pez sol. Mierda. No sé, lo googlearía, pero no tengo ganas ahora. Voy a buscarlo al Linus. Se lo agoté. Listo. No hay maná. Linus, bien que pecado, le quiero hacer una regalación. Hola, Robin. Hey, si necesitas materiales o planos, mi tienda es el lugar adecuado. Y además contribuye a la economía local. Muy bien. Ha sido un encuentro aleatorio. Buenas. Estaba pensando, las personas son como piedras que rebotan sobre el agua. Tardo o temprano se tienen que hundir. Try it so hard. Try it so hard. Le va un poco ese rollo al compadre. Pero no pasa nada, buena gente, aunque lo aparezca. Hola. Es un regalo genial, gracias. Muy bien. Ahora voy a ver si lo encuentro a Luchijas. Le voy a regalar un cuarcinio. ¿Por qué puedo? Me queda de camino, básicamente. Después voy a tirar a procesar esto y a vender los peces esos. Recicle. Y venda. Ok. Cuarcinio. No debería, pero bueno. Está bien, por los loles. Ya voy a encontrar más. Y de camino me voy a ir a las minas, ¿sabes? Espera. Voy a dejar esto para hacer lugar. Soy imbécil. Me voy a las minas y no voy con el pico. Y es como... A ver. Ahora sí. Vamos hablando. Que hoy es martes. La tienda de Pierre, por cierto, mañana no está. Así que ya no puedo comprar nada. GG. Que el Sebastián sale a fumarse un pito en la noche. Toma usted. Gracias, me gusta. The nothing. Para que se anime un poco, ¿no? Y bueno, eso ya lo llevo de la vuelta. No pasa nada. Si necesito el lugar me voy y listo. Cinco pisos diarios. Acá podemos pescar, por cierto. Puede salir un pez fantasma. Podría buscarlo si tengo... Tiempo. Amatistas. A tu casa. Mierda. Me pedo. Mala gente. Uy, chuchuy. Antorgina. Bueno, las necesito, pero bueno. Para evitar craftearlas me las llevo. Toda bracel. Pero vale la pena. Amatista gratis. Bien. Y a minar. Bien, suerte en otro. Tiene que ir un poco mejor que en días normales que estuvimos acá al rato con la suerte mala. Una buena música. Ese lo voy a ignorar porque ya muto. Atajada nomás. Lo agarramos. Mmm, espera. A mí me interesa avanzar. ¡Pum! 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 ¡Qué buen loot! Bueno. Dos palitos. Y por cierto, hay que tener cuidado porque puede haber un evento random. Puede salir niebla de la nada y viene una infestación, un enjambre de bichos. Que según en qué pisos esté, es peligroso. Es como que te raidean así de la nada. No pasa siempre, pero cuando pasa te da cosilla. Igual le importa un poco de... Y a su casa. Total. Tenemos la bendición necrística. No pasa nada. Todo lo que toque de un guantazo se muere. Igual no es tanto trampa porque es para simplificar el sistema de combate que está un poquito... Para no hacerlo tan tedioso. Total, como el tiempo no pasa. Podemos apurrar directamente. Y bueno. No hay salida. No hay salida. Cobre. ¿Dónde está la salida? No debería ser esto igual, eh. No, definitivamente no debería. Estoy cansando. Mierda. No, no puedo. No, 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 no. Pues ya fue. Sí, ya fue. Voy a comer el puerro este y listo. Ya tengo otro para darle a George cuando quiera por ahí. No hay prioridad con los regalos ahora mismo. Solo con Hailey. A Hailey ya le di. Y el regalo también. Que quede. Dale, loco. ¿Dónde está la escalera? Please. ¿En serio loco a mí me va el pedo? Justo. El último que toco, ¿no? A ver ustedes. Necesito que me... Muten de una vez. No, me ralentizaron. Pum, a tu casa. Vení. Olé. Y pum. Mierda. Pum. Listo. ¿En serio me falta un cosito? Pues sí. A tu casa, Diglett. Espera. Puede ser... A tu casa, Diglett, dije. Uy, hay mucho ahora. ¿Qué será bueno poner acá, por ejemplo? Ahí está. Salía gratis. Ocho. ¿Cuánto saco? Un piquetazo. Seis. Listo. No puedo picar más. Me cago en todo. Piri, pi, 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 pom. Tengo que dejarlo. No puedo dejar ese cobre, pero... Pero lo tengo que dejar. Cago en la puta. O está bien. Ya habrá chance más adelante. Cobre hay mucho. Bueno. Salía gratis. Gracias. Hola. Ah, ahí está. Vení. Uy. Listo. Bien. Combustible de pesadilla. Mierda, mierda. No le gustó que lo comieran. O tomen. Listo. Dos y tres. Ya que estamos, ¿no? No pude llevarme el cobre en el otro piso. Bueno, ahora me voy a dar el gusto. Tres. Ahí está. Vamos a lootear bien a conciencia este suelo. Piso. Uy. ¿Qué pasa? Mucha escalera. A tu casa el Diglett. Ese cristal está interesante. Lo puse para craftear algo o regalárselo a Rasmodius, por ejemplo. Que todo lo que son así minerales y gemas le gustan bastante. Para sus temas mágicos. Bien. Ahora la cuestión es... La madera esta se va al carajo. Y... A ver. Espera. No. Voy a comer un poco de esto. Y otro poco. La madera noble me la guardo porque es importante. Para las misiones y eso. La fibra no. Listo. Los filetacos. Necesito algo para el cristal terrestre. Bueno. Esto. Sin comer. Total. Ahí ya no es cloramas. Es ir al último piso. Y fue. Y no. No voy a gastar energía. Voy a juntar peces. Loteamos lo que haya acá y me voy. Hola. Adiós. Que hay que juntar 99 cositos de la. Una bombina. Bueno. La vamos a usar porque es gratis. Digo no. En un lugar grande. Por ejemplo. Ahí. Bien. Esta. Y un pisillo gratis pero no va a contar. Está haciendo tiempo. Mucha mutación acá. Uy. Y uy. Y uy. Bien. Ahí hay cinco. Pero no me apetece. Llevo esto. Me están tentando que siga bajando. Bueno. Está bien. Voy a seguir. Voy a seguir. No, no. No voy a seguir. Dos cuarzos. Cristal. ¿En qué momento necesito? En el lote de geólogos. Soy idiota. Este. Bueno. El slime es la mierda. Chao. Me voy a cansar de matar los slimes. Un pisito más. No hace mal. I. Ok. Con permiso. Voy a minar esto. Mientras que te siga mutando. Y a tu casa. Listo. Un poco de música. Porque si no ya estaba muy susayno. Menos mal. ¿Cuarcinio para mí? No. No es un cangrejo. A ver. Dos y tres. Más cobre. Estoy pasando de lanza. Rompo eso por lo que puedo. Tiki. Ya. Tenemos otro piso más. Hasta que deje de salir escaleras. Mierda. A ver. Hoy estoy con ganas de explorar. Así que. Uh. Estos pisos estaban monos. Puede haber un carrito con carbón. A ver. Eh. Caguen. Deje de pasar. No hay nada. Ni siquiera un diglet para matar. Hola. Tres. Estoy cansando. Uno, dos y tres. Eso es lo que buscaba el carbón. Adiós. Me lo quedo. Rompo esto por los loles. A ver. Por ahí ya estuve. Por acá. Puedo estar. A tu casa. Un cristal más. Ah. Ya no puedo picar eso. Tan cerca, tan lejos. Está bien. Por ahora lo dejo. Bueno. Hora de irse. Mañana seguimos con la exploración minera de Kide. Es muy buena música. Que hay un ítem que es una caja de música para poner los temas que queramos en el juego en cualquier parte. Debo conseguirlo apenas pueda. Creo que vos me lo regalas si no me acuerdo mal. Y te da de paso una receta para craftear más. Si por lo que se llegan a perderla. Bueno. En las minas pueden plantarla en cualquier lado. Así que viene bien saber. Ok. ¿Qué tenemos acá? Claro. Como el tiempo no avanza. Pues no ha pasado nada. Bien. Ahora guardamos esto. Guardamos esto. Guardamos. Espérense. El topacio podría regalarle a una Clint. Tal vez. Voy a llevar uno de estos. Voy a guardar esto acá. ¿Cuánto vale 48? No vale nada. 900. Podría vender el coberto. ¿Cuánto vale esto? Uy. El cuarzo refinado vale 200. Lo vendo porque no me sirve para nada. Ahora mismo. Entonces. 1700. ¿Qué más puedo vender? Algo que valga. No sé. No sé. A ver. 300. Algo que sea 300. 280. Y. Tal vez. Algún cuarcito de estos. No. El café no lo vendo porque es mío. Me cae bien. La carne insecto. 12.48. 328. 528. Con eso ya me alcanza. Bien. A vender. Listo. A tu casa. Mañana me compro la mochila. Bien. Porque en serio. Ya me urge tener más espacio. Me da presa tener que irme por no tener lugar. A ver. Lote de geólogo. Vengo a traerle alguna cosilla. Era acá, ¿no? Sí. Y bueno. Ya esto tengo que avanzar más en la mina. Quizá en algún momento. Mañana creo que vamos hasta el piso 30. Podría hacerme el look y ir a toda la mina completa del tirón. Sí. Pero no quiero usar. Porque en la mina de ahí. Son 120 pisos. Después hay otra en el desierto que es infinita. Pero bueno. Esa falta mucho para ir. Así que no hay problema. Voy a aprovechar a desmalizar un poquito lo que puedo. Podría preparar el inventario para mañana ahora que caigo, pero... No sé. Vamos a mirar a ver si encuentro algo. ¿Por qué no? En la playa puede haber algo acá. A ver. Por suerte ahora empezó a llover un poquillo. Así que... Todo tranquilo. Para relajar un poquito más el ambiente. Ay. Espérense que no vean nada. Por acá hay buen lugar para farmear. Acá puedo poner una granja en condiciones cuando despeje la zona. ¿Hay algo en la playa para poderlo vender? ¿No spawnean cositas? No. O si las spawnearon, no las vi. Bueno, me voy a preparar el inventario para mañana rápidamente y me voy a dormir hasta que sea medianoche. No quiero que me penalicen. La regadera. La caña de pescar. Lingote de hierro. Me hace falta para llevarlo. List. Un topacio para Clint. Le voy a dar esto. Uno para el Rasmodius también. ¿Cómo que falta? Si ya lo llevé. No sé. O debe ser en más de uno que me lo piden. No sé. Para Rasmodius. Para Clint. Esto para el centro. Esto para Linus. De vuelta si lo veo. O lo podría guardar quizá y hacer más semillas primaverales. Me apetecería bastante. Porque con los dientes de león, los narcisos, el puerro y el rábano puede hacer más semillas. Esto es de uso diario. Lo vamos a ir dejando por acá. Esto para darle a Evelyn. A ver. Otro narciso para darle a Hailey. Si la encuentro. Una chirivía para Pam. Una para Luis. Y quizá también... No. Vamos a ir de a poquito. Para Caroline. Y... A ver, pero... Sí. Lo vamos a dejar así. Y el cebo diario. Ahí está. En la caña de pescar va a ir a lo último. Así que... Listo. No voy a dormir. Antes que sea más tarde. Me voy a comprar la mochila. A venir. Combate nivel 3. Salgo más 5. Y puedo cocinar bandeja de raíces. ¿Cuánto dinero hacemos? 653. Me parece perfecto. Y... Rácate. Partida guardada. Bueno. O lo que sé. Arre. Eh. O la gatico. A ver. Mañana despeja el sol. Bien. Ahí podemos sacar el pezón. Anoto que tenemos un 3 espectador más. Un muchacho de Stardew Valley. Bienvenido. Bienvenido. Los espíritus están de buen humor y creo que tendrán un poco de suerte extra. Acá es cuando tienen que ir a la mina. Se van a llenar de cosas. Y los miércoles repiten la reina de la salsa por sin hervir. Saludos, soy la reina de la salsa aquí para enseñar otra receta de mi libro de cocina secreto con la que he hecho por los dedos. El plato de esta semana. Sofrito. Es la manera perfecta de cenar a tu mesa de broduritas sanas. Saltearlas con un poco de aceite de sésamo y añadir muchos jengibre y ajos frescos. Ahorrar respirador, ¿no? Así. Muy bien. Ya sabes, cocina el sofrito. Sí. Así que tienen dos chances por semana de aprender la receta gratis y se la pierden un día. La repiten el miércoles. Bien, ¿y ahora qué está por hacer? ¿Nada que lutear? No aparece. Bueno, ahora irse. Uy, gracias. Para darle algo a Jess. A ver, ¿puede ver al copado? Ahora sí. Tremendo. No lo voy a guardar porque no me sirve nada tener en el inventario. A nadie le gusta. Y... Espera. Ahí está. Vamos a ir avanzando. Tengo un poco de hipo todavía, pero... No pasa nada. Opa, misión. Me gustaría tener un ejemplar de cristal terrestre en mi manto. Por favor, entrégamelo hoy mismo. Goss. 150 G el entrega, Goss te lo debe de hacer. Casualmente tengo alguno por ahí. Muy bien. Voy luteando la trash manualmente. Ya luego lo vamos a automatizar con unos bolquetes. Por ejemplo, ahí hay una. Hoy hay una alga. Tiriquitiqui, tiriquiti. Mierda. Este... No sé ni por qué estoy haciendo esto, pero bueno. Yo lo voy a hacer. Echarlo, tío, el de ahí. Sí. A ver. Vamos a lutear este de acá. Porque si no, Penny se queda campeando ahí en la entrada. Un rato largo. Y no me deja. Ya está. Listo. Solo una ranura más hace falta. Entonces me voy rápido al centro a dejar ese lingote de hierro y me vuelvo. No hay ningún problema. Venga, pero acá, venga. Corriendo. Herrero. Listo. Lote avanzado. Ya solo falta un lingote de oro y nada más. Ya estaría completo ese. Bajemos rápido antes que alguien destruya el alga esa que me la quiero quedar. Hola, borracho. No. No tengo tiempo para echarlo contigo. Oh. Me interesa tanto, cabrón. Y nada es de jajas que me hago así el borde con él. En el fondo ya sé que tiene sus problemas. Así que todo bien. ¿A qué hora habla Clint? A las 9. Bueno, me voy a dejar la basura ahí y vuelvo. Voy a buscar un cristal de más para darle al resimudius. Me hace gracia nombrarlo así extravagantemente. Tome. Y a ver. En algo esto lo guardo. Sí. Me quedé pensando por un momento como diciendo, no tenía que llevar algo más. A ver. Listo. Para la quest. Y... Algo para Emily. A ver, ¿le podré dar algo? Sí, un cuarzo. Y uno para Marni. Un amatista para Abby. Dame la vez. ¿A qué parte tengo que ir a las geodas? Pero no. No tengo el espacio. Así que primero. Soy imbécil. Me olvidé que en las miércoles no está. Y eso que lo dije. Por favor. Ay, 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 ay. Bueno. No importa. Ya habré chance mañana en la mochila. Voy a entrar solo, quería un minuto de tranquilidad. Ok. No tengo nada que llevarle a Gontor, ¿no? No. A ver, ¿dónde estará la gente? Bueno, le voy a hablar al alcalde ya que estoy. Buenos días. Buenos. ¿Vale, Nico, descansando? Un poco. Espero que el río no se desborde. Tome. Gracias, es genial. Tengo un vistacillo y voy a la casa por los lunes. Bien, ya ver. Pam está en la casa cerrante. Vamos a ir a darle un regalo. Que no sé, está muy de moda hacerle bullying a esta compa entre los star youtubers angloparlantes. Lo he pasado mal últimamente. Perdí mi correo de conductor de autobús. Si volviera a trabajar, te llevaría al desierto de Calico. Ok. Oye, vaya, esto sí que es un regalo. Un millón de gracias. Listo. Para que se anime un poco. Y ahora. Vamos por acá. Hola, Alex. Parece un buen día para jugar al lanzar la pelota, ¿no? Te pediría que me la lanzaras, pero no parece que te del deporte. Quiero jugar contigo. De verdad, supongo que te he subestimado. Me duele un poco el brazo. Quizá la próxima vez. Aquí, ¿eh? Ok. Así herve una hermosa familia de mariposas. Tomará el sol en los jardines del pueblo. Tome usted. Uy, mi nombre es maravilloso. Hola, George. Hola, ¿se es mi nieto? ¿Ya te lo había dicho? No. ¿Eh? Habla. No, está bien. Gracias. Luego le traigo un puerro. Cuando consiga. Ahora lo tengo. Ah, tengo, pero tengo uno solo y no lo quiero perder. Algo para Marnie. Algo para... para... Emily. A ver las hermanas opuestas. Opa. Evento. Yo siempre limpio bajo los cojines. Te toca a ti esta semana. No seas tan infantil, Hale. Yo soy la que hace casi todo en esta casa. Y lo sabes. Uh. Chudabu. Ah, es el chico de la granja. Tiene nombre, ¿sabes? Fasca. ¿Qué pasó? Seguro que tú entiendes mi punto de vista. Eh. ¿De qué habla? Siento mucho meterte en esto, Neko. Hailey se queja porque le he pedido que limpie bajo los cojines. ¿Es porque los limpié la semana pasada? A ver. Deja de quejarte por te limpiar. No, no. Emily, no te compliques la vida. Es lo que sea esta vez. No, no, no. A ver. Hailey, ¿por qué no lo conviertes en tu única tarea semanal? Ahí está. Qué difícil, ¿no? De acuerdo, tú ganas. Supongo que puede ser mi tarea semanal. Así no habrá motivos para discutir. Gracias, Neko. Ha sido una gran solución. De nada. Jeje. Evento free. No, ya puedo pasar. Hola. ¿Cómo estás? Hace un tiempo demasiado horrible como para salir de la cama. Hacemos... Toma un regalo. No, para mí, gracias. Listo. Ya no tengo que esperar a que salga de la casa. Mierda. Espérame, Lizzy. Está bien, ya abráchanse. Turpón. Vamos a buscar a los compadres. ¿Dónde está la gente? Buenas. Hola, buenas. ¿Cómo andan? Hola, Neko. Pero si estás empapado. Pobre. Eh, todo bien. Un regalo. Así es. Y ahí está Jess con los juguetes. Pero no puede entrar en su habitación. Aquí. Todavía. Arrecual que era. Bien, y ahora. Al Razemaurius le voy a llevar el cristalito este. Para regalárselo. Creo que los viernes y los domingos aparecía el vendedor ambulante. No, no me acuerdo ya. A la vendedora ambulante. Hola. Cuesta años de estudio comprender el lenguaje de los elementales. Llegar a hablar su idioma requiere toda una vida de dedicado esfuerzo. Ahora sí me disculpas. No, que lo estoy molestando, ¿no? Bueno, le dejo esto. Muchas gracias. Este objeto tiene unas propiedades muy interesantes. De nada. Luego le traigo más que lo consiga. Bueno, vamos a darle. Tricky, traca. Pasemos por acá. Qué mala pata soy, que no calculé bien el tiempo. Esto le voy a regalar a Clint. Esto creo que era a Sebastián, me parece. Sí lo veo. Aunque lo veo difícil que salga. De noche. Digo, de lluvia. Está complicado. Y ahora me habría venido bien tener ese lugar extra. Esto era para Parole, no, pero no salen de la casa hoy. Abby creo que tampoco, ¿no? Sí, no están todos en casa. Caguen. Bueno, me voy de Clint. Eso es para ellos, para Caroline y para Sebastián. No, por acá no es. Es por arriba. Hola, buenas. Hoy sería un buen día para explorar las minas. ¿Quién sabe? Igual encuentras minas poco comunes. Exacto. Todo el punto espacio. Sí, exactamente lo que buscaba. Pongo bien. Vamos a procesar los G2. A ver qué tal. Nuevo. Una Celestina. No tengo espacio. Caguen todo. Pensé que voy a llevarse a la Gontor. No sé qué es esto, perdón. Fangolit. Ok. Y los minerales estos puedo regalárselos a... A Rasmodius mayormente, porque no sirven para mucho más. Aparte de traerlo al museo. Algunas formas de vida primitivas tenían huesos hechos de esto. Se mamó. Proceso G2. Parcilla. Bueno. Cago en todo. Tendría que ir a casa. Es Agustín que está afuera. Vamos a darle el regalo. Entrega express. Hola. Comanda. ¿Qué que voy a hacer hoy? Seguramente no. Qué gran respuesta. Tomé un regalo. Gracias, me gusta. Aquí, ¿eh? ¡Sí! A ver... Bien, y ahora solo faltan los demás. No. No salen de su casa. Quizás yo salga del cuarto, pero... Los otros no tengo idea. Volvemos de Clint. A ver. Geodas, please. No sé qué es eso, pero es nuevo. Piedra caliza. Y... Malakita. Una piedra ornamental muy popular que se usa en esculturas y para fabricar pintura verde. La piedra caliza se la voy a llevar a Hunter. Muy bien. Ya concluimos con la Geodas por hoy. A Hunter le traigo más cosillas. Recompensa nueva. A ver, a ver. Uh, un Geodas vertical. Puede ser construido como de corazón. Muy bien, eso va a estar bueno. Lo vamos a poner en casa. A ver. No, nunca sale. Acá, Wentor. Pero bueno, los minerales los voy a guardar para ir dándole a los otros de regalo. Y tengo que tener listo el cristal terrestre, pero... Lo voy a buscar ahora ya que pueda. O podría en vez de acá rolandárselo a Goss... La chirivía, para ver si le gusta. Ahí viene el compadre. Hola. Buenas tardes, ¿qué puedo ofrecerte? Este te traigo, esto es para la misión. Así que has visto el cartel que colgué. Es perfecto. Veamos esto a lo que te debo. Y de paso... ¿O si lo aseguro que quieres darme esto? Sí. ¿Por qué no? 150 de oro gratis. Listo. Recuperamos la empresa. Y nos ahorramos un regalo. Ahora solo hay que darle esto a si la veo a Abby. Y esto tal vez a Jazz. Y si no, para mañana. Y fue. Tampoco hay prisa con eso. A ver, a ver. Vamos a lutear la trampa de cangrejos. Que para variar atrapamos otro de río. Listo. Vamos a pasar por acá. Nunca salen de la casa. ¿Qué onda? O sea que los miércoles literalmente no se puede socializar con la familia de Abby. Están todos encerrados. Hola. No sé por qué, pero bueno. Me mira un poco extraño. Está bien. Gracias. No, la verdad no sé por qué hizo eso. Me llama la atención. No sé si habría skipeado el diálogo muy rápido. Como que se me quedó viendo como diciendo. ¿Qué hace este tipo acá? Está lloviendo. Arre. Me voy a vender esta grampa. Uy. Y ahora. Un poco de arcilla. Un poco de esta vaina para regalar y para regalar. Ahí ya no va a salir así que paso. Algo para darle a Linus. No, no voy a gastar esto. El compas de gustos simples. Vamos a darle algo simple. Sí, mamá. Vamos a plantar estos. Un montón de lingotes. Un montón de lingotes. Podría, tal vez, poner una cosa, ¿no? A ver. Aprovecho que llueve. 4, 5 y 6, 7, 8, 10, 11 y 12. 14, 15, 16, 17, 18. 15, 18, 19, 20, 21, 22. A tu casa, 23, 24. Muy bueno. Para usted también. Y ahora 48. Puede usar prácticamente todo lo que pueda. De fertilizante básico. Listo. Así salen de calidad. No es muy necesario, pero bueno, valen más si tienen calidad. Y suman más amistad también, si lo dan como regalo. Así que... Todo son ventajas. Listo. Y de paso, las sobrantes las podemos recraftear en más semillas. Y repetir el ciclo hasta el infinito. O hasta que termine la primavera, lo que pasa primero. Listo. Me puedo ir a pescar, tal vez. Voy a dejar esto en casa, de paso. A ver. Llegático. Ahí está. Una buena estatua. Hacemos parkour extremo con la silla. La regadera no hace falta. La tengo al cohete acá. Podría, tal vez, pescar algo después de hacer los cinco pisos de hoy. Sí. Primero voy a lutear el... La mina. Los cinco pisos. Y ahora vengo. Espera. Patática. Hay una misión que requiere doce, me parece. Sí. Me parece que sí. Mañana compro otra. A ver. Uno, dos y tres. Me está faltando un ingrediente, creo. El narciso. Caracho. Bueno, no pasa nada. En siete días un alien y una en verano no. No, no importa que se desplante no hay nadie. Bueno, vámonos. For the levels. Voy a lutear. Con un poquito de suerte quizá voy a encontrar la... ¿Cómo se dice? Alguna cosita interesante para vender en la playa. Ya que día de buena suerte tiene que haber buena luteación. Por ejemplo. Aquí. Una menadora. ¿Qué tal? Una gamba. O sea, un camarón. Carroñero que se alimenta el fondo marino. Muy apreciado por su carne. Opa, ¿qué es esta? Un viejo marinero. Tengo un viejo colgante a la venta. Pero algo me dice que aún no te hace falta, muchacho. Tiene que ser para proponer casamiento. Según recuerdo. Y no, todavía no estamos para eso. Falta mucho. Lo puedo guardar por los loles este. Para ver qué anda, ¿no? Bien, ahora vamos a la montaña. A lutearlo del lado de, pues, la montaña. Vuelvo, tiro a vender y a guardar. ¿Para quién sale? Ah, es Alex. Si fuera a árbitro, tal vez me lo pensaba, pero bueno. Otra vez era. Solo necesitaría cuatro amenillas más de oro para poder hacer un lingote y completar el lote del herrero. Un poco de vígaro. Vígaro, 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 vígaro. Aunque no conviene venderlo. Hola. Una lluvia de calia. Una forma agradable de limpiarse. Ok. Aclaro un poquillo la garganta. Un puerro para regalarle a George o para guardarlo. De momento lo voy a guardar. A ver. Porque puede venir bien tenerlo más adelante, supongo. Esto no sé qué estoy haciendo. La gambilla esta. Esto conviene venderlo con una cocina. Porque lo puedo convertir en Sajimi, que vale más. A ver. Esto sí. Esto lo guardamos. Rácate. Una acomodación mística. El café también, porque hay estorbas. Esto lo tiro a vender. Bien. 130 por cabeza. Vamos a la mina. Y si me sobra energía o pesco... No. Voy a pescar ahora. Y si me sobra tiempo voy a la mina. Mejor así. Vamos a dejar todo lo que ocupe espacio. Excepto eso. Al Blush. O al Pesgato. No sé. Lo vamos a intentar. En la medida de lo posible, pescar es una buena forma para farmer dineros. Cuando no les apetece hacer otra cosa. Listo. Voy a pescar así al boleo. Si sale, sale. Y si no, apóstenme. Que las algas también conviene guardarlas. Las verdes. Para poder craftear sopa. Sopa de alga que vale un poco más. Aunque la receta me la tienen que pasar. Pero cuando la consigamos va a valer la pena tenerlas. Un besugo. A ver, necesito algo de pesgato. Apá. Tesorillo. Bueno. Tesor. Cinco de madre. Aunque según para quién puede ser tesor XD. Otro sábalo. Muy bien. Uy. Cebo gratis. Gracias. Más algas. Tiene que salir un pesgato en algún momento. Yo voy a insistir. Otro sábalo. Dale. Pesgato. Dale. No te hagas de robar. Yo sé que estás por ahí. Salga. Estamos en el clima correcto. Más cebo. Viene bien porque no tengo que craftear. O sea, puedo agarrar directamente y... Usarlo. Y en vez de gastar los filetes de insectos los puedo craftear para comer. Y él cebo lo utiliza. Dale. Aunque voy a estar subiendo un animal al nivel de pesca. Perfecto. Te tengo. Esperen que quiero otro más porque quiero ser un criadero. Porque sí se puede tener estanques de peces para que te luteen cositas. Tiene toda una mecánica. Listo. ¿Y ahora hay algún otro pez que no aparezca? No recuerdo. Pero ahora mismo me vale. Eso sí, voy a comer un poco en cuanto pueda. 350 no vale mucho. Los besugos puedo regalárselos a Elliot. Porque le gustan casi todo lo que son pescados. Más o menos. Las salgas las guardo. Un saludo. El cebo. ¿Dónde está el cebo? ¿Por qué lo habré puesto ahí? A ver. Lo guardamos acá. Esto lo guardamos. Sacamos esto. Ponemos esto. Sacamos esto. Y sacamos esto. Rack. Bien. No vale más la pena venderlo que guardárselo al compadre. Este... A ver. Espera. Guardo un pez gato. Guardo este sábado y saco este. La perca y la anguila ya la guardo. Listo. La alubina la podemos vender. Sí, vamos a vender todo y fue. Menos ese pez gato que es para el centro. Que se me lengua atrás. Estaba buscando filetes de insectos. Creo que los vendí y no tengo más, ¿no? Sí, no tengo más. Voy a vender todo esto. Va a dar bastante dinero. Espérense. Me guardo un sábado normal, ¿no? Sí. Listo. Me voy al centro comunitario a dejar el pez gato. Y me voy a lutear los cinco pisos de hoy de las minas. Que hoy va a ser un día de mucho, sobre todo así que hoy va a tener que haber más. Van a ir viendo más o menos la diferencia de lute entre un día de suerte mala, neutra y buena. Aproximadamente. Tome usted. Y ya falta solo la trucha tigre que sale en verano, me parece. A las minas. Vamos. Dele, dele, dele. Quiero lutear. Vamos. Uh, un momento. Pa' casa. No hay más nada, no. No. No hay más nada. Ese puente se puede arreglar más adelante, hay una cantera. Muy buen lugar para minar cosas sin andar peleando con bichos. A ver. Hay otro slime que ahora lo voy a arrepiar en cuanto llegue. Compa. Gracias. Bien, y ahora vamos a buscar. A la primera la escalera. Se nota la suerte. A ver. Pausa porque el perrillo quiere subir. Suba no más. Sigamos. Ya me gusta la cosa esa, ¿no? No importa. Venga, lo atajo. A tu casa. Tres. Tres. Y tres. Cuerciño. A tu casa. Y a tu casa. Ok. Este, bueno, ahora vamos a buscar la escalera. Tiene que aparecer. Con un poco de suerte, bastante rápido. Por ejemplo, acá tal vez. Ahí está. Pocos intentos. Bueno, ese ya está mutando directamente. Lo dejamos. Otro más. A tu casa. Y... Hasta luego. Fuera de iglet. Otro al mierda. Poma. Ahí está. Esperen que estoy escuchando otro bicho. A su casa. Dos y tres. Una, dos y tres. Y una y dos y tres. Listo. Ya piso 28. Ya. La fibra la tiro. Y voy a lutear, por ejemplo. A ver. Que sería bueno reventar acá. ¿Dónde está la matista? Alrededor. Listo. Y una omni-geoda. Eso es rarísimo de encontrar. Poder super loot. Literalmente de cualquiera de los loots posibles. De todas las clases de geodas. Porque sí hay más de una. Y bueno. Vamos a ver qué. No hay más nada o no. Un poquito de babas lime. Bajamos un piso. Ha sido uno, bueno. Si me quieren regalar un piso no me voy a quejar. Hasta luego. Espera que crafteo uno y... Me lo como. Se quedan paralizados en el espacio tiempo. Un poco de carne e insecto. Huarciño para mí. Otra vez. Fuera. Listo. Acá no hay más carbón. Y listo. Un poquito de relajación. Bien. A ver acá. Si puede evitar minar. Lo evitamos para no gastar energía al cuete. Hasta luego. La savia no importa. Puede haber un diglet acá o quizá no. Un porche. Un pedazo de trueno. Como les dije estaba lloviendo. Bueno. Un piso más. Hola. Hola. Dos y tres. Listo. Ya podemos ir al 30. Cuando me apetezca. Primero quiero looter. Opa. Cangrejo. A tu casa. My diglets. Espérense. Otro omnigeodo. ¿Qué carajo? Lol. Hoy va a ser un festival. A ver. Espérense. Hay que masijar bien todas las cajas. No dio pa' mucho. Esto lo podemos dejar. A ver. Compas. Aporten su kill. Gracias. Un poco de esto. Un poquito más de cobre. Nunca está de más. En un futuro lo vamos a poder transmutar a hierro. Cuando suba un poco el nivel. Y listo. El piso 30. No hay nada. Pero bueno. Listo. Obviamente a mí me asomo. Ok. Y ya vemos golems. Venimos dos manos. Y cambio. Toda la ambientación es mucho más dirt. A ver. Espérense que no vean nada. Que por cierto. A partir de acá. Es bastante más fácil. Farmear cover. Creo que del 35 en adelante. O algo así. Se llena mucho. De oro y de cover. Tu casa. No veo un carajo. En circunstancias normales sería peligroso hacer esto que estoy haciendo. Si me quieren regalar más pisos para que baje, yo bajo. No tengo ningún problema. Otro golem. ¿Dónde? Ahí está. Otro. Podría tener el anillo que ilumina, pero... Todavía no lo pude conseguir. Ya habrá chance. Prefiero una geoda. Kill. Y no hay más nada. No vamos. Estamos haciendo un poco de trampita, ¿no? Pero bueno. Estos pisos técnicamente no se registran porque se registran de 5 en 5. Así que no pasa nada. Es un bonus. Listo. Vamos a casilla. Y aprovechar lo que quede de energía en alguna cosa. A ver. Las omni-geodas hay que llevarlas. Eso estaría interesante. Y mañana sí o sí, sin falta, voy a comprar la mochila. Así que todo bien. A ver. Un poco de esto. Un poquillo de cuarzo. No pasa nada. Hay algunos... Anormalations haciendo ruido. Pero todo bien. 40. Tiki. El cuarzo no hay que ponerlo ahí. La omni-geodas y esto. Los lotes de regalo los guardamos para más adelante. No pasa nada. Este tal vez... A la omni-geodas está. Esto lo voy a guardar. Voy a llevar esto. Podría seguir pescando por los loles, ¿no? Por ver qué tal. Vamos a pescar. A la playa por los lunes. Porque hace mucho que no pesco ahí. Y si puedo sacar algún pez interesante, pues lo saco. ¿Qué de paso se viene el diluvio? Turpón. Eso va más cargar el puterío de fondo de afuera. Me viene bien. A ver. Pececillos. Apareciendo. Un gameplay realista. Miren. Tenemos lluvia en la vida real también. Una anchoa. Un alga. Pero esta mierda no sirve para. Necesito. Una sardina. Pero no aparece. A ver. Las algas estas no sirven. Así que me las voy a comer. Y voy a seguir loteando hasta que salga. Pues algo. A ver. Una renque. Dos peces que no valen nada. Otra alga. Vale. Un pececillo de valor. Listo. Algo que me sirva. Muy bien. Y ahora una sardina. Una sardilla. Y. Un fletón. Ok. Con esto tenemos unos cuantos. Estos dos se pueden vender. Estos dos conviene guardarlos para hacerlos a Jimmy. Listo. Un sashimi. Para quien se lo pregunte. Pues es como pescado así. Fileteado. Como sushi. Pero un poco más de reto. Aquí. Y aparte de la tormenta. También está pasando a la vez un avión. Se maman. Ruido olímpico. Pero bueno. Esto lo voy a tirar a vender. La anguila también. Y esto lo vamos a guardar para sashimiarlos en un futuro. Cuando tenga cocina. A ver. Esto va a estar bien. Todo lo que valga menos el 75. Se puede sashimiar aquí. Pero no. No sé. Pero esto lo vamos a sacar. Porque me está estorgando el paso. La patatica. La podemos guardar ahí. La dejamos ahí. Tengo que comprar algunas semillas de patata. En cuanto pueda. Bien. Entonces vamos a necesitar la regadera. Y todo esto. Voy creando unos lingotes más. Ahí de paso. Mientras espero. No pasa nada. Vamos a llevar por ejemplo las geodas. Van a venir bien. Y hasta ahí creo. Me parece que ya voy a cortar. Porque la gente está empezando a molestar. A ver. A ver. A ver. Bueno vamos a dejar el tema por acá un poquito. Quizás si me da tiempo algo de madera. No sé. Solo las geodas voy a dejar a mano después. Voy a ver lo que hago. Voy a dar algunas vueltas por la playa. A ver si encuentro algo y veo. Y después me voy a dormir antes de que sea la medianoche. Mejor me voy a dormir ahora para asegurar. Si no me quedo atrapado en el mapa. Y listo. Espero les haya gustado el gameplay. Que ojalá se haya escuchado todo bien. Y vamos a guardar la partida. Ya tengo algún logro. Para que no sea nivel 3. Habilidad con el hecha más 1. Y receta de fabricación 1. Resiner es esta muy OP. Vale la pena tenerla. Pesca nivel 5. A la mierda. A ver. Trampero. Las trampas para congrejos requieren menos recursos. O pescador. Los peces valen 25% más. Como yo pesco más. Pescador voy a ser. Minería nivel 3. Valía con pico más 1. Receta de cocino. Capricho de minero. Listo. Vamos a guardar un poco la partida. Ahora en cuanto se guarde. Y vamos a ver que tal. 1.125 por lo que hay. Porque el busteo de dinero se aplica ahora mismo. Aunque a veces allí me iba a valer un poco menos. Pero bueno. No importa. Nuevo logro. Principiante. 15.000 de oro. Y bueno. Espero les haya gustado el gameplay. Los dejo acá con la lluvia de fondo. Aunque está soleado. Siempre estaba lloviendo hasta cuando había con Zoom. Listo. Ahí decía. Y siempre estaba tronando aunque estuviera con Zoom. Qué tío. Pero bueno. Ahora sí. Referencia aleatoria porque sí. No vemos. Voy dejando el gameplay. Y los dejo con la despedida chicos. Cualquier sugerencia me lo dicen. Bye bye. Bueno. Espero que les haya gustado el video de hoy. Si es así denle like, comenten y suscríbanse. Compártanlo para que mi trabajo llegue a más personas. Y activen la campanita para recibir las notificaciones. Síganme en mis redes sociales para enterarse de futuros videos en caso que YouTube no les avise tiempo. No duden en revisar las secciones del canal. Donde podrán encontrar más videos como este o versiones sin comentario. También podrán encontrar un link para ir a mi canal de streams. Donde subiré directos de vez en cuando. Y si quieren interactuar de forma más directa conmigo. Más allá de YouTube y mis redes. Pueden unirse a mi server de Discord. Plataforma que uso también para recibir feedback y sugerencias de ustedes. O para dar avisos importantes sobre mi contenido. Además. Para los que quieren y se lo puedan permitir. Pueden ayudarme de forma más directa con alguna donación desde coffee o cafecito. Todos los que lo hagan recibirán un saludo personal mío. Apenas me enteré de la donación. Al próximo video comentando conmigo. Los links para todo lo que comenté están en la descripción y el comentario fijado del video. Les recomiendo revisarlos. Siempre que me sea posible traigo contenido diario al canal. Así que siempre tendrán algo para ver. Espero les guste el detalle y puedan apoyarme. Gracias por haber visto el video completo. Los que lo hayan hecho. Los que no. Intenten lo que valer la pena. Les hablo NSRG y nos vemos en el próximo video. Los quiero mucho chicos. Bye bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!